Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy con nuevas posturas de yoga para aprender. Empezamos con una postura que ya conocemos que es la postura de la mariposa. Llevamos la rodilla bien hacia abajo, el hombro relajado, el abdomen bien adentro y mantenemos mirando en un punto pico la mariposa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos a llevar los piecitos un poquito más adelante. Inspiramos, estiramos bien largo las manitos, apoyamos la mano y estoy ahí en la postura de la abeta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Subimos, bajamos el pasito y demuestro una última postura. Pasamos las manitos por abajo, nos agarramos de la puntita, bajamos la cabeza y estoy ahí en la postura de la tortura. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Despacito salimos, respiramos. Genial, son tres posturas, la mariposa, la abeja y la ronca. Espero que te haya gustado, que las practiques y te espero para las clases presenciales de yoga 20, 30 horas. Ahora vamos a ir por YouTube y por Facebook.